Hola, bueno, hoy les traigo un producto que les va a gustar muchísimo, yo sé que sí, porque nos deja la piel como de porcelana. Es este producto de Dior. Se usa siempre antes del maquillaje como una especie de prebase, pero no solamente es una prebase normal, nos ayuda a nutrir la piel, a cerrar los poros, a hidratarla, a prevenir las manchas que nos produce el sol y sobre todo trabaja contra el envejecimiento de la piel. Así que bueno, úsenla, la verdad que está buenísimo, por eso se los comparto. Un beso, cuídense mucho. Chao.